Niños, niños Si mamá A donde van A jugar No me parecen Por que no Mejor cantemos Que canción La mía Vino un rechillo Como les va Y con mi familia Yo les voy a cantar Ay Dios mío a ver Pónganse de acuerdo quien va a cantar Porque yo no voy a ser el ridículo no Háganme el favor a ver de una vez que escojan quien va a cantar Porque yo no voy a seguir con esto No Siempre yo soy la que creo mal Y ningún papachote está aquí para que cante A esta le llamo la canción del recuerdo Que cuando yo termine estarán de acuerdo Recuerdan ustedes cuando uno era niño Jugaba a cigarretes y con bolas de vidrio Ahora las cosas han cambiado Todo está más modernizado Los niños de ahora juegan con Himban Y ya se olvidaron de Superman Y ya se olvidaron de Superman Todos quieren bailar pre Parecerse a Michael Jackson y cantar como él Recuerdan ustedes cuando uno iba a la escuela Contaba con unos dedos y bolitas de madera Ahora todos quieren una calculadora Con quince memorias y los juegos de ahora Ahora las cosas han cambiado Todo está más modernizado Cuando uno era niño andaba en bicicleta Saltándose los caños y haciendo mil piruetas Ahora todos piden el auto prestado Para chillar las llantas como degenerados Corriendo la avenida de arriba para abajo Sin un cinco en la bolsa y pidiendo prestado ¡Chao! 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 Todo está más modernizado Cuando uno era joven y te le veía Ponía Blue Monster y de risa se moría Ahora todos quieren una de guerra Contra fuertes y soldados y que todos mueran Yo no quiero ser, yo no quiero ser, yo no quiero ser parte de un mundo modernizado Quiero volver a ser niño y vivir lo pasado Y ahora las cosas se han cambiado, todo está bien modernizado Yo no quiero ser parte de un mundo modernizado Quiero volver a ser niño y vivir lo pasado No, yo no quiero, no Chajaja, ¿tá loco? ¿Cómo voy a ser parte? No, no, ¿tá loco? No, 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 ¿qué va? Yo prefiero jugar con canicas otra vez de nuevo, seguir jugando canicas y de todo Y jugar cigarretes y todas las notas, ¿me entiende? Y andar todo lleno de tierra y cuando uno llegaba a la choza que a la mamá lo apaleaba a uno Ya, sea tonto, ¿cómo voy a cambiar todo eso por ahora por andar con carro y con grabadoras y todo? No, ¿sabe qué? Ahí me quedo mejor Bueno amigos, ya he terminado Espero que la pieza les haya llegado a continuación Me voy a jalar y con ingua a ustedes los voy a dejar Para que no siga matizando con la música reggae Bueno, como ya yo terminé, ya yo me abro, ya Chajaja, vámonos mi abuela y todo el mundo Ya tenemos que irnos de por sí, yo creo que Como decía, la fiesta ya terminó Yo tengo que irme, ya terminé de trabajar No tengo las costras, no tengo nada Tengo que seguir en la nota, ya la vieron Chajaja, pero 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 donde me llaman, no me cae Por favor, no me cae Volverme a meter otra vez entre los cambios A ver, por favor, vamos a ver, hijo Santos estaba en bicicleta y de todo Andaba con pantalón corto y sonreado y de todo Con su arro y toda la noche y no voy a hablar Se metió uno y ese montón de cabezas Pero 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 que me iba porque no me ha terminado Y así es la vida, así es la vida Ay, de verdad ni me di cuenta, es tan rápido pasó el tiempo Imagínense, es que pasarlo con este público tan divino Siempre es todo así No, 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 no